Escuchen esta iniciativa que tan bonita, el Hospital San Vicente y la Fundación Huellas Sanadoras implementaron el Programa de Intervención Asistida con Animales que consiste en que perros puedan ayudar al personal de salud y a los pacientes a aliviar el estrés generado ante el panorama de las hospitalizaciones. Vita, Oso y Oto han sido entrenados para ser parte del Programa de Intervención Asistida con Animales propuesta por el Hospital San Vicente en alianza con la Fundación Huellas Sanadoras. La naturaleza nos ha dado la oportunidad de contar con otros seres que nos pueden retornar al equilibrio y que llevándolos hasta los servicios pueden desconectar como de la rutina del día y empezar a tener otro tipo de pensamientos que oxigenen la rutina. Se pretende generar empatía entre las mascotas, el personal de salud y los pacientes, una actividad que sirve para dispersar la mente y potenciar habilidades que se hayan afectado por alguna enfermedad. Básicamente hace que las personas quieran participar porque no se sienten en una terapia sino que sienten que están ayudando a otro. En este caso en los perros, un ser con el que llevamos 30 mil años evolucionando juntos y con los que se ha construido un vínculo muy fuerte, muy estrecho y en sí la sola presencia de un perro dinamiza procesos. Cada viernes estos tres caninos visitan las instalaciones del San Vicente Fundación. Con la llegada de más voluntarios y perros, la iniciativa se podrá extender a más áreas del hospital.